César Hidalgo del sector turismo afirma que aunque no hay entrada de turistas extranjeros, dicho sector se ha mantenido en esta época de fin de año con la asistencia de los nacionales. Aprovechando las vacaciones del Estado de fin de año, se ha movilizado satisfactoriamente. Obviamente los días fuertes fueron el 25 de diciembre, después de la noche de la cena del 24, y luego esperamos que para el fin de mes, 31 de diciembre, vuelva a recuperar un poco las ventas. Esto permite siempre que el país se agilice, se movilice, se económicamente nos apoyen prácticamente con nuestro servicio de poder captar un poco de dinero como una temporada alta. Obviamente el salario, el poco empleo que hay, no permite que esto se mantenga. También hemos tenido grandes bajas porque el turismo centroamericano no está entrando, el turismo extranjero no está entrando, las líneas aéreas están programando regresar al país, pero hasta el próximo año. Y se agudeza la crisis con la gran problemática de los Estados Unidos, pues porque no han podido controlar la pandemia, y también en Europa que han resaltado últimamente el nuevo brote de este tipo de enfermedad que nos dice que la lucha va a continuar todo este año 21. Nosotros como pequeña industria, como turística, estamos a las expectativas, siempre conservando la calidad, la atención al cliente, protegiendo a nuestros empleados y a los visitantes, conservando las medidas de prevención. El empleo momentáneo, el empleo eventual, se incrementa, pero no es un empleo fijo que lo podamos poder sostener en enero. Este empleo momentáneo de diciembre es para atender a nuestros clientes y amigos, pero ya conservarlos para el 21 es bastante difícil. Entonces hay un movimiento para empleados, pero eventual prácticamente. Hidalgo agrega que a pesar de todo esperan que en el 2021 se mejore dicha situación para este sector. Siempre mantenemos la esperanza, siempre mantenemos la fe en Dios, siempre confiamos en nuestros conciudadanos, de que el próximo año será mejor, ese es el objetivo, y que se logre dominar el flagelo mundial que tenemos con la pandemia para tratar de, al final de año, llegar en paz y llegar con menos amenazas de enfermedad. Este año que viene es un periodo electoral, para nosotros es importante también, porque va a generar movimiento, va a generar comercio interno, va a generar expectativas y en ese sentido, pues bueno, estamos preparados para ello.